Familia, bienvenidos a este nuevo episodio del vlog, pues hoy me van a acompañar en una gran travesía en una aventura increíble Pues hoy se graba Quiero Contigo mi nuevo video oficial Y pues nada, bien contento y emocionado que van a poder acompañar hoy durante toda esta travesía Y pues bueno, quiero que me acompañen, estamos ya en la primera locación que es la escuela que fue durante muchos años para mi en primaria, secundaria Entonces, bien contento que ya estamos por aquí y pues bueno, acompáñenme durante todo el video porque van a reír, van a llorar, van a emocionarse junto conmigo Entonces, pues nada, bienvenidos a este nuevo episodio del vlog ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya lo verán en el video oficial, pero creo que dejamos lo mejor de nosotros, todos mis amigos, la maestra, todas las escenas que pasan en este lugar. La verdad es que es un contexto muy importante, así que pónganle muy atención a lo que está pasando en esta parte del video, porque lo que sigue es la respuesta a todo esto. Familia del Vlogus, bueno, oficialmente ya terminamos las escenas de la escuela, así que no se despeguen porque esto apenas comienza, así que vámonos pues. Esto es un bar, es un bar completamente, solo que como este es un salón, un centro de eventos sociales, estamos tratando de con la escenografía, pues aforarlo y tenerlo más idea completamente de bar, un poquito más. Digo, creo que ahí por ahí va la idea, ¿no? Más o menos. La idea es que de noche se vea todo bien iluminado y de hecho estamos poniendo poquitos, todo lo necesario para una muy buena idea. Todo muy bien, va fluyendo a la perfección, me gustan mucho las tomas, se ven increíbles todos, entonces va a salir muy bien este video. Familia, pues en este momento nos vamos aprendiendo el trend de TikTok, que ya para que cuando estén viendo este video ya van a saber de qué estamos hablando. El trend ya está disponible en TikTok, así que únanse usando el hashtag quiero contigo challenge y pues bueno, acá ya estamos aprendiendo el bailecito, porque al rato en la escena del bar, pues bueno, ahí es donde vamos a entrar en acción. Así que familia, del Vlogus, siguen con nosotros porque seguimos. Está muy cool, la neta, yo nunca había salido en un video o una cosa así. Yo tampoco, muy a gusto. Está muy a gusto. Chido, bien chavos, bien chavos. Bien chavos, bien chavos, bien chavos, bien chavos. Sí, está padre. Salud, mi chavos. Salud. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy la actriz, la que sale y la que hace sufrir un poquito a Misael. Estamos aquí grabando en la parte del bar, espero que les guste mucho. Yo soy de Guadalajara. La verdad es que trabajar con Misael ha sido una experiencia súper a gusto, súper cómoda, es una excelente persona. Y no se tienen que perder este video porque va a estar increíble. Familia, pues ya ahora sí, ya vamos a dejar este outfit de colegialo. O sea, ya hubiera sido un hombre de colegialo, pero un corte de colegialo. Pues familia del blog, pues bueno, ya es momento de dejar este, pues atendo ya del estudiante bien portadito y bien todo. Así que, pues bueno, es momento de que ya nos pasemos al outfit perrón, como dicen por ahí mis compadres de Jalisco. Entonces, pues bueno, aguantan un tantito allá afuera en lo que terminamos y ahorita salimos. Adiós. 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 Familia del blog, pues bueno, ¿qué les digo? Ya estamos ahorita listos y preparados para empezar con las siguientes escenas de este nuevo video Quiero Contigo. Ya estamos en otra locación. La Toscana es como se llama. Les vamos a dejar el link en la descripción para que vean este hermoso lugar. Es un salón de eventos muy bello, muy bonito. Y quiero agradecerles sobre todo por dar la oportunidad de grabar en este bello lugar. Y pues, ¿qué les digo? Cuando tengan la oportunidad, dense una vuelta por acá y ya verán. Verán este tipo de establecimiento que les vamos a mostrar en el video Quiero Contigo. Y pues, bueno, familia, ya estamos a punto de comenzar las siguientes escenas, así que no se despeguen porque seguimos en el vlog. Seguiría el bar. La actuación va a ser entre Misael Espinoza, actriz y todos los extras. Después, el vestuario, pues ya obviamente el que traen todos. La onda vaquera. Está muy bien. Ok, Misael y amigos acercándose a la barra del bar de la Toscana. Todos riendo y divirtiéndose. Familia del vlog, pues vean, estamos a punto de comenzar con este nuevo escenas, escenas dentro del bar. Estamos aquí con estas bellas chicas, chuchonas que la dan, hijo, ya están medio pasadas las hojas, pero, pues, ahora sí que así nos toca chamear y, pues, apenas vamos a empezar. La verdad es que, apenas vamos a empezar, esto se nos viene largo y duro, pero contentos y emocionados por todo. O sea que esto va a ser increíble. Ya cuando estén viendo este vlog es porque ya está disponible Quiero Contigo el video oficial, así que disfrútenlo y sigan con nosotros en este nuevo episodio de Eto. ¡Gracias! 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 Familia, entonces, no se pierdan este video que ya está disponible en mi canal oficial de Veo, Missalia Espinosa Veo, acuérdense. Y, pues nada, familia, gracias por acompañarme en este nuevo episodio del vlog, porque sin duda, pues, bueno, sin ustedes esto no sería posible, ustedes siguen formando parte de mi historia. Y gracias a ustedes es que seguimos aquí cumpliendo su año. ¡Vámonos! familia del rock estamos a unos minutos de comenzar con este estreno mundial y oficial de Quino Contigo, muchísimas gracias por estar acompañándome en este momento y gracias familia del rock y espero que se vean conmigo en esta fiesta porque esto que vas con eso muchísimas gracias familia del rock a las princesas de Misal Espinosa, las reinas de Misal Espinosa y las fans de Misal Espinosa por ahí todos esos grupos ya hechos de gente bonita, de chavos, de chavas que apoyan este proyecto no solamente a mí sino apoyan al mariacheño ¡Hola! JP hasta para acá, ¿qué pasa? Sin penas, sin penas, pues bueno familia, ellos fueron desde el primero, imagínense, estábamos chiquitos, eso me lo mamaba, pero ahorita ya estábamos con este reencuentro y es muy bonito chavos que hemos enterado y preocupado en la tercera Yo estoy muy feliz por ti de verdad, por todo lo que has logrado y aparte muy emocionado por hoy, porque va a estar bueno el video, les va a estar bien chauvijos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué les digo? Disfruten la historia, yo sé que cada uno va a poder relacionarse de una u otra forma Para ustedes es una historia con mucho cariño que escribimos Y pues nada familia, quiero ahorita también mostrarles y presentarles a Fablito El director, gracias, el director oficial, director de Quiero Contigo Y pues hermano, muchas más gracias, gracias a ti Hacemos muy buen equipo, ya lo vi Estuvo buenísimo el video No, pues ¿qué les digo familia del vlog? Pues bueno, muy contentos y muy agradecidos por esto Y nos vemos pues aquí, salimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por seguir cumpliendo este sueño conmigo! ¡Gracias por seguir cumpliendo este sueño conmigo! Y únanse al Quiero Contigo Challenge a través de TikTok Ahí para que sigan bailando conmigo Va a estar ayudando a los videos Y celebrando, es que no nos de enguviar En F typing igual arrancamos este mes de 22 Pero no este mes de abril Así que muchísimas gracias, familia No me acaba más de darle ese abrazo Es otra oportunidad que siempre les mando a todos ustedes de mi familia Si lo están viendo este video con la familia, con los amigos Celebren y sigan dedicando Quiero Contigo Así que principalmente una historia de amor D pueden ser parte de ellas Así que, familia, no quiero más que agradecerles. Gracias por acompañarme en esta travesía. Nos vemos en el siguiente episodio del vlog, porque esta historia continúa. Así que, vámonos.